Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal, Magazine? Se enorgullece de iniciar contigo nuestro ciclo de entrevistas Líderes que inspiran. Una vitrina exclusiva para aquellas personas que con su labor diaria, ejemplo y compromiso, impactan positivamente en el bienestar, el desarrollo y crecimiento de la sociedad potosina. Muchas gracias primero por la invitación, toda la gente de ¿Qué tal? Estoy muy contento de estar aquí con ustedes en esta entrevista, con muchas ganas de participar en este nuevo proyecto de la revista. Coméntanos quién es Juan Carlos Valladares. Y bueno, ¿quién es Juan Carlos Valladares? El día de hoy es el secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí, pero bueno, Juan Carlos Valladares es un empresario, un integrante de una familia de tres hermanos, esposo, es padre de una niña de apenas seis meses, una persona comprometido con su estado y con su país y con su familia, con mucho entusiasmo y con ganas de salir adelante y sobresalir y dejar siempre mi nombre en alto, ¿no? Siempre trabajar por consolidar las cosas, por generar algo hacia la sociedad. Soy una persona de muchos retos en lo personal, soy una persona arriesgada, soy una persona social y bueno, todas estas características que considero mi persona creo que me han ayudado a través de tiempo a hoy estar en una posición que me pone en una situación de responsabilidad ante una posición la que hoy represento como la Secretaria de Desarrollo Económico. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Es un constante aprendizaje para mí. Yo llego a este trabajo sin antes haber participado dentro de la función pública. Es un reto cada día, todos los días surgen cuestiones distintas, cuestiones donde siempre soy muy transparente en decir que yo llego aquí, pues sí con una base como empresario, pero al aprender día a día sobre la función pública, ¿no? A mí me gusta mucho el aprender, me gusta mucho el participar en cuestiones que tengan que ver con mi entorno, me encanta relacionarme, creo que dentro de la función pública es una posición donde existe mucho la relación empresarial que a mí me gusta muchísimo y creo que esto lo disfruto, ¿no? El aprender creo que es algo que me genera a mí mucha motivación porque me hace ser una persona cada vez más fuerte y con mayor visión ante lo que venga en corto y mediano plazo hacia mí, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades laborales de Juan Carlos Valladares? Hay muchas prioridades, no me enfocaría en una, pero creo que es siempre trabajar con las ganas y con la responsabilidad que conlleva hoy en día en la posición en la que estoy, ¿no? Aunado a que hoy represento una posición dentro de la función pública, también soy empresario y también tengo la responsabilidad ante mis empresas, ante mi familia y ante muchas otras cuestiones. Entonces creo que son muchos frentes los que yo tengo que afrontar todos los días y yo creo que todo es en base a la ética, a la responsabilidad y a las ganas de hacer algo por, no tanto por mí, ¿no? Sino todo mi entorno. ¿Cómo impacta en ti tu legado familiar? Lógicamente el llevar el apellido de mi familia, la trascendencia, las generaciones de trabajo y esfuerzo de mi padre, de mi abuelo, pues lógicamente me hacen tener una mayor responsabilidad en frente de tanto de empresa y ahora dentro del gobierno, ¿no? Creo que la lupa está más puesta en mí y en mis movimientos que pudiera ser y eso me genera a mí mucho más trabajo, mucho más enfoque, pero eso también me hace a mí ser una persona mucho más estructurada, ¿no? Y sé que no puedo cometer errores, sé que tengo que ser lo más transparente, lo más ético, lo más responsable dentro de mi trabajo porque tengo el apellido de mi familia atrás, ¿no? Y la verdad es que no es que pese, pero sí es que me genera una responsabilidad muy grande por la trascendencia que han tenido tanto mi abuelo como mi papá en el ámbito empresarial, mi abuelo en el ámbito también de la función pública, fue alcalde y el papel que hizo mi abuelo como alcalde es algo que dejó la vara muy alta y que bueno, Dios quiera y en algún punto tener mi nombre también a tan alto como lo dejó mi abuelo. ¿Existe el equilibrio perfecto entre trabajo y familia? Yo creo que sin este equilibrio es muy difícil triunfar de un lado o de otro, yo creo que de esto parte de que los grandes empresarios, los grandes funcionarios públicos y los grandes integrantes de una familia, tanto en mi posición como padre, como hermano, como hijo, creo que tiene que ver un equilibrio siempre, ¿no? Y creo que desde que entré aquí, aunque la carga de trabajo fue distinta a lo que yo estaba acostumbrado, pues siempre marcar este equilibrio que no por una cosa tienes que abandonar la otra, ¿no? Entonces, creo que todo parte de este equilibrio. Sin este equilibrio difícilmente se llegará a ser una persona de éxito, ni en lo familiar, ni en lo empresarial y mucho menos dentro de la función pública. Descríbenos un día perfecto para ti. Todo parte de cómo te levantas en un día. Todos yo creo que tenemos días que desde el primer momento no tienes la actitud con la que quisieras estar, pero yo creo que todo empieza con eso, ¿no? Con una actitud positiva, una actitud donde disfrute lo que esté haciendo, ya sea mi trabajo, ya sean mis amigos. Soy una persona muy social, disfruto muchísimo de mi familia, de mis primos, de mis papás, de mis amigos. Es algo que a mí me nutre mucho, ¿no? El tener estos tiempos libres y disfrutarlo con ellos. Pero al mismo tiempo también soy un apasionado del trabajo. Soy un apasionado del emprender, del crecer, soy ambicioso. Entonces, todo esto, de algún modo, también complementa mi día en mucha motivación. Ahora que estoy de lleno en un trabajo que desconocí en su totalidad, el levantarme todos los días y saber que voy a enfrentar con tantas cuestiones que desconozco y que serán para mí un reto, entonces todo eso también me genera una motivación extra. Y eso complementa mucho para que sea un buen día para mí. ¿Qué es el éxito para Juan Carlos Valladares? El éxito en mí no va en cuestiones materiales, no va en cuestiones de ego, no va en cuestiones de este tipo, ¿no? Yo creo que el éxito está en sentirte pleno, ¿no? En sentirte pleno, el ser tú, el entender dónde estás parado, el entender hacia dónde vas. Lo que estás haciendo no afecte a tu familia, no afecte a tu negocio, no afecte a la sociedad. Creo que eso es el éxito, ¿no? Ir trascendiendo, ir dejando huella, ir dejando el nombre y que la gente te voltee a ver y que diga gracias, en algún punto, porque son cuestiones que motivan. ¿En qué o quién te inspiras? Que dentro de mi familia hay historias de éxito que me inspiran a mí muchísimo, el caso de mi abuelo, el caso de mi padre. Soy una tercera generación que tengo que seguir con la misma dinámica. No salirme del enfoque, no salirme de cuestiones que distraigan a otro tema puntual que es el entender que todos somos iguales, el entender que todos vamos en el mismo barco y lo que me motiva a trascender. ¿Cuál es el legado que te gustaría dejar en San Luis Potosí? Que la gente vea en mí alguien que lo complementó, alguien que lo ayudó, alguien que lo hizo ser feliz en algún momento, de ser alguien para alguien, ¿no? O sea, porque si no podrás tener muchas cosas y podrás ser muy exitoso en muchas cuestiones, pero creo que el olvido es algo que no me gustaría que se quedara, aunque hubiera tenido mucho éxito en lo largo de mi vida. El que se acuerden de mí como algo bueno, divertido, como algo que ayudó y como algo que se extraña. ¿Cuál es tu frase o palabra favorita? Tengo muchas frases, ¿no? Tengo muchas frases que de repente, dependiendo mi día y mi humor voy cambiando, pero creo que todo está en la actitud, porque actitud ante todo, ¿no? Actitud ante las cosas buenas, actitud ante las cosas malas y esa actitud positiva y ese positivismo que ayudaría al mundo a cambiar el chip en cuestiones de todo tipo. Todos tenemos momentos malos, pero yo creo que el afrontarlo siempre con madurez y con el compositorio positivismo, porque la vida es complicada al final del día, ¿no? Y ese positivismo que se genera día a día con trabajo en el interior de cada quien, disfrutando lo que se hace y todo este rollo, creo que es una de mis palabras, no es tanto una frase, ¿no? Es una palabra, porque a mí el tema actitud se me hace todos los días afrontarlo. No, muchísimas gracias, saben que los quiero mucho a toda la revista, a todo el medio y bueno, pues agradecidos de que me hayan invitado y ser parte de este espacio tan importante para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.